Marce, es una fruta muy delicada la que te voy a hacer. Sos mucho más joven que Robert De Niro, pero ¿serías padre a esta edad? No. No, definitivamente. ¿Ok? No, no. Pañales de... Por la duda, no flashe en cualquier cosa. Bueno, Robert De Niro que ha sido padre a los 79 años. Impresionante. Séptimo hijo. Él se dedica a los hijos porque va a buscarlo al colegio, hace todas las tareas. O sea, un padre presente. Pero Marce, este bebé que acaba de nacer es el séptimo hijo. ¿Siete hijos? ¿Cómo haces? Está bien, plata no le falta. Con distintas mujeres, ¿no? Sí, sí. Se ha casado varias veces, ha tenido distintas parejas. En este caso no se sabe puntualmente, no dio detalles de con quién tuvo este bebé. No sabemos nada. Ah, ¿no se sabe? No se sabe ni los detalles. Él anunció que fue papá. En realidad fue así. Dio una entrevista en un programa, lo estaban entrevistando y le hablan de... Le dicen, no, porque tus seis hijos, le dice el conductor. Y ahí le dicen, bueno, en realidad son siete. Le dice Robert De Niro, acabo de ser papá, acabo de tener un bebé. ¿Cómo? ¿Cómo no nos enteramos? No se supo nada ni del embarazo de su pareja. No se sabe quién es la mamá de este hijo. No se saben los detalles, ni siquiera el nombre del bebé. Él es como que lo dijo al pasar y siguió hablando de sus temas. Puntualmente va a salir una peli de él ahora en el mes de mayo que se llama About My Father, que llega a los cines en mayo. Así que bueno, en el marco de estas entrevistas que le está dando por la película, surgió esto que fue una sorpresa para todos. Linda sorpresa, ¿no? Sí, claro. Qué bueno, qué lindo que... Qué gran actor que... Actorazo. Incluso, dato color, es abuelo también. Claro. Porque claro, al tener siete hijos, es abuelo también. Y bueno, actorazo, que tuvimos la suerte de tenerlo en Argentina. Y viste que Alberto quiere que lo recree. Dice que si se hace su historia, Alberto Fernández dijo que le gustaría que Robert De Niro lo interprete. Impresionante. Me encanta la expresión de Robert De Niro, siempre con esa expresión de que me siento, ¡guau! ¿Cuándo termina esto que viene en mi casa? Solo un grande, puede ser. Expresión de, viste, de un grande. Ya estoy de vuelta. Qué capo, ¿no? La verdad que chapó... Igual lo felicitamos, ¿no? Recontra felicitaciones, primero porque nos encanta como actor y... Por milión le va a tener que dar recomendaciones. Sí, ¿sabés qué lo pensé? Sí, que son contemporáneos. Sí, están ahí como para... ¿Qué historias que hay para contar? Seguro. Al respecto. De Cormillo, nada, me parece que le va bien con la paternidad. Dale, buenísimo. Estamos en todos lados, te contamos todo. Esto es...